Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tracones, me pinté y era fe y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentecuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final. Todos me miran, todos me amarán. Tú me hiciste sentir de anomalía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tracones, me pinté y era fe y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y me miré la noche y ya no era oscura, era de lentecuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final. Y todos me amaran. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tracones, me pinté y era fe y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y me miré la noche y ya no era oscura, era de lentecuelas.